¡Listo! 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 ...López no dejó al municipio. Estamos dejando... Con el correr del tiempo aspiro a que mi gobierno sea recordado por lo que pudimos hacer y no por lo que dejamos hacer. Y desempeñar leal y patrióticamente los cargos del presidente municipal, regidores y cívicos del municipio de Ciudad del Carmen para el periodo 2015-2018 que por mandato popular el pueblo les ha conferido. ¡Listo! Si así lo hicieron, el pueblo se lo perdonó. Si no, les acompañan. ¡Felicidades como yo también!